Para mí lo más importante es el amor Porque sin ustedes yo no soy nada, muchas gracias por todo ¡Muchas gracias por todo! ¿Qué vamos a comer? Si tienes un sueño, lo imposible es posible Como la flor De tanto amor Me diste tú Semarillito Semarillito Yo sé perder Pero Ay Como me duele No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Semarillito Me marchó Yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Si vieras Si vieras como duele perder tu amor Cuando adiós te llevas mi corazón No sé No sé No sé No sé si pueda Como me duele Como me duele Como me duele Ay Como me duele Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como me duele 1, 2, 3, 4 Hay una hereda que nos viene ahogando La gente se pregunta no se sabe que es Un carro viejo que viene apitando Oñatas de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre es su novia fiel Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiclido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo les dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Lo que es en mi pobre corazón sentar Es al que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tratando de ahí más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso es De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Lo que es en mi pobre corazón sentar Es al que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tratando de ahí más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso es El chico del apartamento 512 Lo que es en mi pobre corazón sentar Es al que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 El chico del apartamento 512